Más de 10 años llevando la música a tus sentidos, esto es Osmos y Soros Eres Los invitamos porque este es su día, no siempre se puede ¿Hoy qué se está celebrando? ¿Está en ese día del estudiante? Ah, muy bien Pues felicidades a todos ustedes que todos los días estudian mucho, ¿sí o no? Que todos los días hacen su tarea, ¿sí o no? Y que por supuesto, como resultado, tienen puro 10 de calificación Y ahí como que no, yo no Bueno, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están los que sacan puro 6, 7? Ahí de vez en cuando, un 8 ¿Dónde están los que sí sacan puro 10? A ver, señálenle a un cerebrito de ahí al salón Allá Hola, hola, ¿cómo están? ¿Inteligentes? Acá dentro de ustedes, chicas, ¿quién es la más inteligente? Muy bien ¿Y ahora dónde están los que sacan puro 5 y andan a reprobando el semestre? Grábale allá, Lupe Los que andan a reprobando el semestre Ahí está de nuevo la suma, chicos, venga Mira, ay, ay, ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y arriba los de tercero. Los que ya casi salen, unos a la universidad, otros a chambear, otros que hasta se van a cazar. Levanten la mano a los que se van a cazar saliendo de aquí. Señor, no, ¿por qué no? Porque yo me voy a contar, no a cazar. Levanten la mano a los que se van a cazar. ¿Cómo dicen chicos? ¿Cómo dicen? Venga. Gracias. 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 ¡Vamos a resumo, chicos! ¡Vamos a resumo, chicos! ¡Vamos a todos los de tercero, a los de segundo, a los de primero, y hasta a los niños que andan aquí en el cocorreo! ¡Grito de las mujeres! No, mejor dicho, grito de las señoritas. No, mejor dicho, grito de las señoritas, grito de las señoritas. ¡Gracias! Y el grito de las señoritas Jamás tocadas son las manos del hombre ¡Gracias! 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 Más de diez años llevando la música a tus sentidos Esto es Osos y Soluciones ¡Gracias! ¡Gracias!